Muy buen día mi gente, soy Patricio El Chino Díaz por Percusión TV y hoy como cada lunes les quiero regalar un ejercicio del movimiento asincopado. Este recurso chequeé en la digitación con qué mano comienza. Aquí voy a trabajar los dobles. Primero les voy a hacer el ejercicio. Esa es la base del ejercicio. Ahora con el tiempo. 1, 2, 3, 4 Un poquito más rápido. 1, 2, 3, 4 Y ahora después de haberlo hecho contando recuerden esto, yo les recomiendo siempre que estudien el ejercicio primero como yo hice, yo descifré el ejercicio Ok, lo fui descifrando Después que ya lo tengo, coloco el metrónomo lento Y le van dando velocidad gradualmente al metrónomo Poco a poco Estudian un rato en ese tiempo Le dan un poquito más de velocidad después de haberlo estudiado un rato Un, te, te, pe, pe, tapa Un, te, te, pe, pe, tapa Tom, pa, ta 3, 4 Un, te, te, pe, pe, tapa Un, te, pe, pe, tapa Tom, pa, ta Y así hasta llegar a lo más rápido que les permita la técnica que les permitan sus manos manteniendo la técnica Que les salga limpio el ejercicio que el ejercicio se oiga limpio cada sonido Un, tres, pa Que se oiga limpio Claro Y después que lo estudiaron con el tiempo Lo deben estudiar con qué Con la clave Pa, pa Pa, u, pa, pa A Recuerden Lento con la clave Ir descifrando la clave Y levantando velocidad Justo con la clave ah, 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 ah Ah, ah 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero les haya gustado este movimiento asincopado. Recuerden, si les gustó, denle like y suscríbanse a Percusión TV. ¡Nos vemos!